muy buenas a todos chicos aquí mi baracho en GTA 5 online de playstation 4 en un medito de glitches un super combo de barachesco un 4 en 1 5 en 1 creo que es bueno y le vamos a contar los pesos de la marcha aquí ya son 32 pero creo que son 5 glitches lo verán igual en el título de la miniatura así que no tiene mucho secreto pero bueno el primero va a salir acá y es una zona muy transparentosa donde vas a traspasar los objetos así re loco porque los ves viste están pero acá está la escalera como decís está la escalera si está la escalera pero si vos venís de al revés de cómo te subís por decirlo de una manera lo traspasas porque y no se derrotra qué sé yo la cosa que está la escalera acá y hace puf y la pasas ahora si vos venís al derecho como para trepar trepa o sea las texturas están no es un decorado la escalera funciona como escalera y podés subir y bajar porque para eso no son las escaleras no podés subir y bajar un buen ascensor pero sin mecánico sin motor viste pero del otro lado no pues no puedes hacer nada pues traspasas y listo ahora si una persona como está acá se cuelga así de la baranda de la escalera te va a trabar y no la vas a poder traspasar una cosa media loca que pasa en esta zona pero bueno no es la única vamos a ir más adelante el glitcheo número 2 hablando de traspasar cosas muy cerquita de ahí ya lo vas a ver el mapita la verdad que tenés este caño generoso en tamaño donde también tenés toda esta parte que lo traspasa me grindo así como te corta el cuerpo esto está lleno en el juego de estas cosas yo estoy mostrando algunas ya hemos estado en los capítulos anteriores y bueno acá está todo encontrando me van pasando esto se lo quiero agradecer al señor iván todo que fue el que me lo pasó así que muchas gracias iván dejaré el link de su respectivo canal de youtube en la descripción de este hermoso vídeo ahora que os puedas entrar y suscribirte y la de las y muchas gracias iván por pasarme los truquitos pero la verdad que está bastante bien y acá es un dos en uno en realidad este es un mismo clip está grabado todo de continuado ahora es que también el sencillito que está acá jugó grabando conmigo no sé si alguno más me da que vaya meto en pantalla voy saludando pero bueno porque esto lo grabé hace un tiempo largo y yo estoy relatando recién ahora pero bueno que te iba a decir eso que te iba a decir pero bueno la cosa es que tenés estos glitcheos acá re loco pero ah no que es un dos en uno tenés un mismo está todo grabado todo continuado pero son dos glitcheos en uno uno es como viste recién el caño que se traspasa y el glitcheo número 3 el glitcheo número 3 ya en el videito es esta cosa transparente que bueno lo ves porque está transparente es invisible pero está es un cubo un prisma no sé una cosa un pendorcho que está puesto en el mapa y vos te trepas y lo pasas y voy siempre y como es la cosa y va flotando el aire nosotros realmente te ven flotando en el aire pero ya no que esté flotando en el aire simplemente estás arriba de un objeto el cual no tiene textura o es visible para que usa estas cosas rostar no sé no sé si es para tapar algún hueco algún glitcheo algún bugueo o simplemente se les escapa algunos objetos raros a rostar y le dicen pero pueden corregir y le dicen más y te saco la textura lo pongo invisible está pero te puedes treparte así que si vos querés destruir a tus amigos como siempre digo si vos querés mostrarle cómo se puede entre comillas levitar en el aire levitar a flotar no sé estar parado en el aire será nada misma puedes apostar contra un amigo como puedes lograr eso y le mostras este glitcheo y bueno ahí está todo feliz y todo contento acuérdate de los pobres si ganas apuestas con mi baracho acuérdate que el baracho pobre un 20% estamos podemos arreglar pero bueno ahí está y como verás el cañito este no solamente traspasa adelante sino que traspasa porque si traspasa traspasa bien así que no solamente lo hace allá adelante sino que lo hace allá atrás si se quiere atrás y adelante no sé cuál se la trae adelante pero ponen y vos me entendiste así que ahí está dos en uno puesto acá en este mismo este glitcheo más el primero que habíamos visto de la escalerita y el cuarto digo y no sé por qué porque hay falta uno más pero bueno el cuarto estamos acá en esta parte donde se cultivan cosas raras dentro del online estamos allá lejos en el mapa muy lejos allá está en la otra punta del universo básicamente pero te vienes con un helicóptero o con un auto si te gusta pasear como bombi baracho que le gusta ir por auto ahí a ver señor que empuja que estoy grabando pero esta gente que se mete en la vida estoy grabando estas cosas entonces es un NPC encima la matriz de todo ni siquiera es un humano pero bueno si venís a esta parte tenés que engancharlo con lo justo ocurren dos cosas eso uno es una especie de funny glitch y el otro es un buqueo en sí acá lo acabas de ver las cosas no vas a ver bien igual mejor porque acá tres ponme ok 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 perfecto yo caigo así con estilo vas a ver que en realidad vos podés pasar para la parte de arriba de estos toldos pero traspasando el toldo una cosa así como que atenta contra la física natural de la naturaleza mística me tiene una cosa rarísima vos te trepas acá ahora lo vas a ver mira está la plantita voy a decir que el intra para la crítica como cultivamos pero vos te pasa acá por ahora lo vas a ver mira como primero se sale de la cabeza ya algo mal estaba volando de textura pero bueno en un momento hay que buscarlo y vos dale al cuadrado si te hacen caso la play no cuadrado 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 en algún momento trepa siempre es por lo general cuando están pegados dos dos este de estas colchonetas esta lona digamos ahí está perfecto no colchonetas esta lona y esta vez pues trepas y traspasaste la textura porque no sé pero bueno repito es típico de gta no es repito no es el único lugar donde pasan también este tipo de cosas ya lo viste en otro lado sobre todo lo que es toldos de ya sea curvos como éste o bien que estén en diagonal tiende a tener ese problema no se ve a cambiar la casa de clarito y traspasa la lona muy lógico no crece la parte de arriba traspasas y vos querías agarras una tijera se hace un tajo y pasa bueno acá no acá lo traspasas porque sí porque el tipo tiene poderes y lo hace así que bueno y la otra cosa épica que tiene que lo vas a ver sobre el final del vidito después de los créditos que si te pones entre medio de esos dos arcos este trastadillo y te hace un efecto borracho que queda muy épico puede ser más un funny glitch lo pongo como bonus track si se quiere con un número 6 pero no lo cuento como glitchon si pero esta verdad que está muy bueno pues lo vas a ver sobre el final del vidito pero bueno y el quinto y último glitcheo un complejo 5-1 supervió barachesco que vamos a entrar a un world beach que técnicamente voy a explicar una serie de cosas de cuestiones ya lo habíamos hecho en el canal pero con una variante y con un resultado distinto a este por esto lo volví a hacer porque esto es distinto más a otro lugar así que te voy a mostrar casi 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 lo mismo que se vio hace como un año y medio atrás pero es distinto entonces es otra cosa así que bueno ingrediente para lograr el objetivo tenés un una opresor la motito de esta que vuela y si vos querés usar la opa el cargo para enganchar la opresión y mandarte arriba del mes man que está en esta zona no hace falta ya ni marcarlo pero bueno está en la zona esta de acá tiran la opresión arriba del mes no hace falta técnicamente el cargo simplemente cargo es para facilitar las cosas más con el medio van arriba y ya está pero si vos tenés que das maña si sos este así bastante gauchito no con la motito y logras trepar simplemente por las paredes del medio van hasta la terraza puedes ir acá arriba y ya está en la única condición es para llevar la moto que arriba es el método que uses por mí así lo que quiera querés un cargo en el cargo querer hacerlo con mods de pc y respawnear una opresor puedes hacerlo así el método que quiera mientras vos tengas acá la moto que arriba vamos a estar todos felices si el tipo no se cae por su mancocidad con el joystick vamos a lograr ver el world que tienes que ir a esta ventanita fiesta nota la escalera y dentro de la escalera la primer persiana no la segunda que se está chiquitita y va a ser marcha atrás prolijito con paciencia y con saliva y como que va entrando desde hay que darle con paciencia puede que te caiga como pasó acá que es lo perfecto me haya pasado esto si es así vos apretas triángulo 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 y otro indicante apareces adentro puede poder figurarte afuera puede figurarte adentro o tratar de empujar de a poquito para marcha atrás digamos la modita y vas a entrar a esta zona y vas a quedar acá en el bicho que hemos visto hace como un año y medio atrás por cierto un tiempo porque no sé a mí me pasó todo muy rápido así que no sé cuánto tiempo fue que grabé un web es muy similar a esto vos te caías y caías una especie de lo que serían las oficinas mucho más abajo unos cuantos pisos más abajo pero no quedabas en esta zona en esta oportunidad con el método este de la opresor y quedas acá porque no sé pero bueno la cosa que quedas acá en un techo una cosa de arriba la curiosidad que tiene que lo que están afuera pueden dispararte o como verás acá el asesinato está disparando a la moto de hecho me la va a destruir y está donde no va a salir el cartel que me la va a destruir ahí está tu vehículo personal fue destruido así que guarda porque te pueden matar ese como ves a revés viste en vez de funcionar de adentro para afuera funciona de afuera para adentro pero bueno ahí vamos y si caes en el ángulo exacto como que os voy a acabar de ver acá caes un par de pisos una vez más abajo no seguís cayendo la oficina no estás en la oficina porque tú estás mucho más arriba todavía no sé dónde cae no sé por qué acá hay piso y tienes que oculta este edificio me estás llamando la atención esto igual estamos en el online no en el offline pero hay que tener en cuenta porque acá toma un piso hay algo texturas ocultas dentro del mail vanguarda pero vamos a averiguar pero bueno nada yo quería mostrarte ahí un compiladito un 5 en 1 en el caso de este por ahí si caminadas y tener control trate de buscar no lo encontré acá pero por eso vos caminas caminas hasta correr que se yo puede que sigas cayendo y te puedes hacer para rechazar los huesos o de este por ahí zafar y por ahí estás vivo y seguís bajando 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 pero si no para salir de esta zona simplemente te pegas una linda suicidada con el método que quiera este básicamente bueno interacción o si ya está un amigo también acá adentro para te dispara nos matamos todos felices y papás es afuera y listo fue entrando como caen con estilo así que si yo ahí está bueno ahí tener los cinco lichos del día de hoy son varios de textura por casi todos y este que es un muro hecha así que tienes un completo 5 en 1 parajeta 5 online en este caso de precisión 4 se supone que funcionan en el show one y pc después chequeamos revisar lo ponen acá si funcionó también para la play 3 y xbox 360 así que nada hasta acá llegamos dale like al vídeo si te gustó suscribirte canal si no lo estás compartido con tus amigos comentarme lo que quieras nosotros quedamos en modo walking dead así que nos vemos en la próxima pero bañarme para la próxima nos vemos y si no nos vemos nos chocamos chau y